Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien con la compañía de Dios. Nosotros estamos aquí en la playa. Saluda mami. Estamos aquí en la playa, venimos a disfrutar un ratito. Así que miren cómo están el mar. Aquí ando yo cuidando a mi nieta porque se me va. Aquí andamos mis amores. Hay mucha gente ahorita, está lleno, acapulquito. Gracias a Dios. Aquí estamos disfrutando por la calor. Pero aquí estamos mis amores. Besitos para todos y abracitos. Besitos y abracitos y bendiciones. Bye. Fresa y nanche. Hola mis amores, estamos aquí. Miren, estamos comprando chamoyada. Señor, vamos a prepararnos nuestras chicas chamoyadas. ¿Qué? Yo quiero de fresa y de nanche, por favor. ¿Tamarindo dulce o dulce o dulce? Tamarindo picoco. Así que aquí estamos. Vamos a disfrutar unas ricas chamoyadas después de venir de la playa. Ahorita vamos a ver aquí al parque a ver si encontramos las fuentes para enjuagarnos un poquito. Hola mis amores, miren, ahora estamos aquí en la alberca. Vean, venimos aquí a la alberca. Ya traje a mi nieta. Hola. Nos pasamos a enjuagar porque estábamos llenas de arena de la playa. Pero ahorita ya nos pasamos aquí. Así que aquí estamos ahora en la alberguita. Vean, todos están aquí por la calor. Así que aquí estamos mis amores. Bendiciones y saluditos de su amiga Mari García. Allá está la bandera. Por allá arriba está la banderita. No se alcanza a ver. Pero por allá está. Ah, sí, ahí se ve. Pero los árboles la tapan un poquito. Así que aquí estamos mis amores disfrutando por esta calor que está. Está Acapulquito lleno de turistas mis amores. Bendiciones. Mi nietecita, miren, allí anda ella. Caminando ahí, jugando. Aquí estamos mis amores. Aquí vamos. Está aquí todo lleno, miren. Estamos aquí en el parque Papagayo, en las albercas del parque. Miren, allá arriba está la banderita de México. Ahí está, estamos mis amores. Saludos. Ahí va la resbaladilla. Mi nieta, ahí anda. Se anda resbalando. Miren, ahí están más sientes porque está caliente el sol. Andan en la sombrita, sí. Ahí andan ellas, miren. Todos estos andan bañándose. Miren qué bonitos palos de mango. Ya vienen los mangos para poder disfrutarlos. Andamos mis amores, ahí va mi nieta, viéndose otra vez. Y ahí andamos. Está caliente el sol, me voy a poner aquí en la sombrita. Así que aquí estamos mis amores, vean. Ahí se anda resbalando. Aquí vamos mis amores, vamos como a comer. Porque ya salimos de la playa y de la alberca. Es muy tarde, ahorita ya son como las dos. Así que ya vamos a buscar una comidita para comer. Con mi hija y mi nieta. Allá va mi hija y mi nieta. Aquí estamos, vean. Aquí vamos caminando, mis amores. Voy mostrando un poquito. Ve nuestro lindo Acapulpa. Allá va mi hija, ya. Con mi nieta. Aquí van los turistas, aquí están otros. Y así vamos, mis amores. Ahí vamos caminando, mi hija. Ahí estamos, aquí. Miren mis amores, comiéndonos una reta hamburguesa después de estar en la playa y en la alberca. Así que provechitos que están comiendo, mis amores. Volviendo. Y sus papitas. Y sus papitas. Ah, sí. A mí...